Valentín Valentín no es una peña más que peña es un peñón pues todos los que la integran son las magras del jamón intelectuales sabios y galanes y señor con permiso de Inglaterra esta peña es el peñón Chimpo, feliz muchacho en invierno que cocidos y en verano que gazpachos sabios, artistas habéis homenajeado a una pobre cupletista guapos, machoces sabéis que me tenéis todos metidita dentro del bote porque yo soy de Madrid y digo así muchas gracias a la peña Valentín porque yo soy de Madrid y digo así muchas gracias a la peña Valentín ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!